La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación rechazó que existían elementos lo suficientemente graves para anular la pasada elección presidencial, por lo que desechó las impugnaciones presentadas por Xochitl Galvez y la oposición, y determinó que el triunfo de Claudia Sheinbaum es legítimo. Por unanimidad de votos y por diferentes razones, los magistrados determinaron que eran improcedentes los juicios de inconformidad que presentaron el PRI, PAN y PRD, quienes plantaron la ausencia de elecciones auténticas al afirmar que la violencia provocó que no se votara en libertad, así como el juicio de la ciudadanía presentado por la excandidata presidencial, Pertazóchil Galvez, quien acusó la intervención sistemática del presidente Andrés Manuel López Obrador en el proceso electoral. De acuerdo con el proyecto de la Comisión Especial, elaborado por los magistrados Felipe de la Mata Pizaña y Felipe Fuentes Barrera, no hubo irregularidades graves, dolosas, generalizadas o sistemáticas, y que resulten determinantes para el resultado de la elección de la presidenta, esto es, que su influencia sea de tal magnitud que haya afectado el proceso electoral y su resultado, definiendo a la candidatura ganadora. Lo anterior, coincidieron la mayoría, se debió a la falta de pruebas proporcionadas por la oposición, y en especial con el tema de la violencia generalizada durante el proceso electoral, esto porque las pruebas se basaron en notas periodísticas, que mostraron situaciones de violencia aislada o focalizada, principalmente en el ámbito municipal, aunado a que la supuesta incidencia del crimen en la elección presidencial se basa en opiniones subjetivas y meras percepciones.